Hola, soy Aldo Chaparro. Y soy Fernanda Caballero y ella es Mamba. Bienvenidos a la casa. Esta es la entrada de la casa. Desde el comienzo del proyecto siempre pensamos que la jardinería de esta zona debería ser diferente al resto de la casa. Por eso tiene palmas y cactus. Una vez que ya se había terminado de construir la casa, este pasillo a mí me parecía que le faltaba como el elemento agua. Y yo quería tener peces y tortugas de agua. Entonces diseñamos esto, que es como un camino que obviamente guía a una pieza de Aldo que es de mis favoritas. Está basada en un boceto de durero en donde se incluía este volumen geométrico que se llamaba el poliedro de la melancolía. Este es el patio de mi taller de esculturas. Aquí hay piezas de muchas épocas mías. Hay de todo tipo de materiales. Esto sonics, piedra volcánica, fierro. Este es el área de la parte del trabajo sucio de mi estudio. Adentro está la parte donde trabajo con la computadora y donde pinto. Que se necesita que sea un espacio más limpio. Bienvenidos a la casa. Esta es la entrada de la casa. Desde el principio teníamos muy presente que queríamos que fuera un volumen que recibiera un cuadrado que fuera como un punto de encuentro en la casa entre el estudio de Aldo al lado derecho y la casa. Esta pieza que estamos viendo aquí en el centro es uno de los primeros regalos que me dio Aldo. Es un fumadero antiguo de opio. El arquitecto es Andros Díaz. Nos gusta mucho el criterio de Andros. Él es muy funcionalista, muy minimal. Tiene una cosa como muy ruda. Como pueden ver toda la casa es el bloc aparente, los pisos de concreto. Todo lo demás es acero. Tiene una cosa muy industrial que nos gusta mucho. Porque cuando la casa estuviera terminada nuestra aportación con los textiles, con los muebles iba a ser el espacio más acogedor. Este es nuestro comedor que está pegadito obviamente a la cocina y a la sala. Desde el principio teníamos muy claro que creíamos que fuera un espacio como estudio en el cual no hubiera separaciones, no hubiera muros. Y nos ha funcionado muy bien. Porque la casa está todo el tiempo en movimiento. La casa está todo el tiempo platicando zona con zona. Lo cual para nosotros siempre fue como bien importante. También la doble altura de este espacio fue algo que negociamos desde el principio que no iba a cambiar. Y aunque a veces nos dan ganas como de llenarlo de candelabros o qué sé yo, hemos respetado tener como este espacio como cierto lujo. Este es mi estudio. La característica de este estudio es que fue siempre diseñado para que yo pudiera trabajar aquí solo. Mi estudio en el DF es donde está todo mi equipo. Entonces es otra dinámica muy diferente. Tengo una oficina en donde paso la mitad del día haciendo el trabajo en la computadora y en las tardes después de comer ya por ley, es algo que ya me he acostumbrado, es trabajo en esta zona físico. Este es mi taller, o mi estudio, que tiene una parte interior y una parte exterior que diseñé junto con Aldo. Para mí era como muy necesario poder trabajar al exterior. O sea, a la par de tener un espacio donde obviamente funciona como taller para la cerámica, la costura, para los textiles. Y bueno, de fondo tengo obviamente la pared en donde trabajo la mayor parte del tiempo, donde voy viendo también cómo va el proceso de secado, qué sé yo. Y luego ya los paso acá cuando están en bastidor para terminar como con cosas limpias, para terminar de pulir. Estas son las lonas que ahorita estoy trabajando. Son un proceso extraño, pero disfruto poder pintar rodeada de árboles, rodeada de naturaleza. Creo que es de lo que más quiero y disfruto en la vida y de lo que quiero seguir haciendo para siempre. Y bueno, este es para mí mi lugar favorito de toda la casa, es el corazón de la casa. El motivo de este espacio era evidentemente un espacio para generar meditación, generar un espacio de contemplación, pero sobre todo que cada quien independientemente de sus creencias, sintiera la libertad de venir y solamente estar en silencio, ¿no? Solamente estar en comunión con la vida. Este es nuestro greenhouse. Ahora tenemos aquí tomate, que se ha dado bastante bien. Y aquí, esta es la casita de una de algunas de nuestras tortugas. Esta es Chela, que está enojada. Él es Larry. Tiene 18 años. Lo que hicimos en este terreno es ubicar la casa en el centro. De esa forma, toda la casa tiene vistas en todas las direcciones, ¿no? Y eso también te permite cierta privacidad porque, dependiendo de dónde estás, no te cruzas con el resto de la gente que pudiera estar en la casa, ¿no? Es, digamos, el opuesto de la casa tradicional mexicana, en donde el patio interior es la vista de todos los cuartos, ¿no? Esto es el opuesto, ¿no? La casa está en el centro y las vistas es hacia todos lados. Bueno, nos vamos a poner a trabajar. Muchas gracias por venir a visitarnos. Adiós, bebé.